Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia del menor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un dios Un oculto amigo tú Un golpe de prisión Amor de madrugada No existe un brazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe andar No sé por qué Música Tú, intensamente tú Soledad Soledad Cariño Yo que sé Tú, mis horas bajaste Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Amiga Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No espera nada No deja Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú No quiero esperar nada Tú, sólo tú Sólo tú Sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú